Y así suena los jóvenes, Costa Cierreña Se terminó lo nuestro, hoy te diré, adiós Acortaré palabras, ya no habrá problemas entre tú y yo Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la vía hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel, que ni sabe hacer el amor Él se llevó tu cara, mis sueños que mueren al verte con él Y ahora que lo confieso, yo soy el culpable de tu decepción Solo queda decirte, culpable soy yo Empacaré mis sueños, los llevaré sin ti No quiero ver tu risa, la que me envolvía, es mejor así Se terminó lo nuestro, voy a morir de amor Esa alma tan herida no me abrió la vía hacia tu amor Él se llevó tu cara, tu piel, que ni sabe hacer el amor Él se llevó tu cara, mis sueños que mueren al verte con él Y ahora que lo confieso, yo soy el culpable de tu decepción Solo queda decirte, culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo